Argentino, nacido el 7 de julio de 1948, hijo de Demesia Martínez, casado albañil con homicidio en calle Pasaje Mitre, 2769 de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima. Con intervención de los fiscales Ana Laura Gioria y Martín Manuel Torres, en representación del Ministerio Público de la Acusación. En representación del diputado, la defensa del Servicio Público de la Defensa Penal, en cabeza de los doctores María Serrata, Entrada y Mario León. Y, de acuerdo con los prescriptos, con los artículos 331, 333 y 334 del Código César Penal, pidiendo la exposición de los fundamentos, conforme a los plazos legales establecidos... La sentencia a Rafael Martínez. ...de la provincia de Santa Fe, este tribunal resuelve, por unanimidad, condenar a Rafael Pablo Martínez, cuyos datos filiatorios han sido detectados, evidentemente, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por el ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en grado de tentativa y desobediencia de mandato judicial, concursando estos hechos de manera real entre sí. Artículos 80, incisos 1 y 11, 42, 239, 55 y 45 del Código Penal. A la pena de 14 años de prisión con más accesorias legales y costas del proceso. Artículos 12, 19, 29, incisos 3 y concordantes del Código Penal. Se girarán las extorsiones a la óptima presidencia a los fines del conjunto de la pena. Mantener la prisión domiciliaria en la finca ubicada en pasaje Mitre 2769 de la Ciudad de Santa Fe, el coordenado, conforme a lo establecido como los artículos 222, incisos 1 del Código Penal, artículo 32, incisos A y B, siguientes y concordantes de la ley 24660 y artículo 10, incisos A y B del Código Penal, tal y como lo vienen cumplimentando y bajo las restricciones oportunamente impuestas y que se ratifican en estas instancias las que serán nuevamente comunicadas al condenado de manera ejerciente, quedando sometido al control con penitenciario del organismo competente, cumplimentando lo establecido en el artículo 11b, penúltimo párrafo de la ley 24660. Ordenar que la presente sea inscrita en los registros civil y capacidad de las personas, en los registros generales de la propiedad inmueble de la provincia de San José y en la dirección nacional de los registros nacionales de la propiedad automotor y crédito ofrendario, de conformidad con lo dispuesto por la ley 26.994 y 27.077 según circulaba en el número 29 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe del 22 del 3 de 2016. Comunicar el presente resolutorio a las autoridades del servicio policial y provincial a los fines del control y los establecidos en el punto 2. Tener presentes las reservas legales formuladas por las partes. Insértese el original, agréguese copia, hágase saber libres son los oficios y comunicaciones correspondientes y oportunamente repitáse la presente a la oficina de gesto judicial. Firma los doctores que aquí estamos presentes y que ya hemos sido identificados. No hay más nada para decir, se ha cumplido con el veredicto y como dijimos en el plazo legal establecido, se emilirán los fundamentos que serán mediadamente la documentación. También podemos finalizarlo. Doctora, perdón, no siento que el diputado no sabe leer ni escribir, solicito que al momento que se le notifiquen personalmente en el momento de los fundamentos de estar presentes a los fines de poder explicarlo. Sí, está bien. Perfecto. Así que se disponga que cuando se lo trasnade por OJ, se a mí se notifiquen. Bueno, vamos a disponer entonces que se los notifiquen personalmente y se lea el contenido de los fundamentos atendiendo la situación de analgabilidad. No digo que esté yo presente. Exactamente. Es un gran punto por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes. La doctora Susana Luna termina de leer el dictamen, la sentencia, esta decisión del tribunal que componen. Ella, doctora Luna, el doctor Carraro, el doctor Gustavo Urdiales, 14 años, lo que había pedido, en este caso la fiscalía, lo que habían pedido tanto, estoy buscando el nombre de Yoria, por un lado, sí, ahí está, confirmado, Yoria, Ana Laura y el doctor Torres, Martín Torres, 14 años, estamos viendo cómo sale, estamos con imagen, André, en cualquier momento, uy, qué rápido que salió la doctora, no la pueden parar. Sí, salió rápido, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, efectivamente, bueno, lo que comentabas recién, ¿no? Una sentencia, ahora seguramente vamos a poder hablar con los fiscales, pero una sentencia que no solo es por la condena de los delitos por fiscales como suelen atribuidos, sino también la pena que pretendía la fiscalía. A ver, vamos a acomodarnos un poquito. A mí me queda una sola duda. Lo solicitamos, estamos en vivo para aire de Santa Fe, con una sentencia que no solo da por acreditado los delitos que distribuyó la fiscalía, sino también el monto de pena, ¿no?, de 14 años de fiscales. Efectivamente, tal como lo solicitó la fiscalía, nosotros fundamentamos, por supuesto, nuestro pedido de pena y fue acogido por el tribunal, tanto en la calificación que nosotros propiciamos, como también en el pedido de pena. Se me ha cuestionado por parte de la defensa, tanto en la acreditación del incumplimiento al mandato, como también en el contexto de violencia de género. Efectivamente, lo que pasa es que ocurre en los delitos que ocurren en un contexto de violencia de género, que los estándares probatorios obviamente se tornen por ahí más laxos. Son delitos que ocurren en la intimidad del hogar muchas veces, no siempre, pero en este caso era así. Es un delito, o un agravante, mejor dicho, o un contexto del cual son testigos solamente la propia víctima y el imputado. Con lo cual entiendo, si bien los fundamentos, por supuesto, van a estar proporcionados en el término de ley, entiendo que se debe haber tenido en cuenta eso, el relato de la víctima, el relato de la empleadora de la víctima, que también declaró aquí, que hicieron luz sobre este contexto de violencia de género que la fiscalía sostiene que existía. Y justamente sobre el relato de la víctima, no es habitual que se pueda contar en un juicio con la palabra de una víctima en un caso de violencia de género, y tampoco es habitual que a lo mejor se llegue a una instancia de juicio. En este tipo de casos, porque a lo mejor se puede buscar alguna alternativa un poco más rápida, digamos. ¿Cuán importante era para ella poder hacer eso? Bueno, en este caso concreto, por supuesto que una salida alternativa siempre es bienvenida y siempre se satisfaga a todas las partes, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo mentiras al interés de la víctima. En este caso, la víctima del juicio fue muy clara en el sentido de que ella necesitaba ser oída. Ella quería llegar a juicio y quería que su caso se sepa y que el tribunal la escuche a ella, que afortunadamente es algo que pudo ocurrir. Por último, para repasar, ¿no? ¿Cuál fue el caso que se usó y, bueno, cómo se dio ese ataque? Al mediodía del 9 de febrero de 2018, en López y Planes, distrae que aceptando Rodríguez en inmediaciones de esa intercesión, el ex marido de Claudia la atacó con un arma blanca, la apuñaló en el abdomen con clara intención de quitarle la vida. Claudia, afortunadamente, fue asistida por mucha gente que había en el lugar y recibió atención médica exitosa, y por esa razón no muere en ese ataque. Y esto fue calificado como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y también por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Y también se le atribuyó a este imputado la desobediencia a un mandato judicial que le prohibía a él acercarse a determinada distancia de su exmujer. En los candidatos de apertura hicieron alusión a que Claudia, como dice, había cumplido con todos los pasos que le exige a una mujer en esta caricia. Así fue, así fue. Claudia acudió al Tribunal de Familia, acudió a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, al área de mujer. En todos lados fue recibida, en todos lados tuvo asesoramiento. Incluso ella contaba con un botón de alerta que no alcanzó a accionar, lamentablemente, el día que se ocurrió hacer. Andrea, un segundito con ella, ¿puede ser?